10 ingramas y no se si esta ultima temporada pero es que son de mierda las recompensas, con eso he terminado el video de hoy espero que tengáis mejores recompensas wow esperate tenemos que pasar por el exotico al menos solo hay dos cosas que quiero checar una es esta, vale hay que decir que este gesto esta guapo vale esta 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 interesante ya esta y luego nunca uso este arma osea 1100 ahí esta vale igual tengo que empezar a usarla dependiendo de lo guapo que este este ornamento vamos a ver que tal bendiciones espero que tengáis mejores recompensas que te toque la mitofilia hasta pronto se que la estas buscando dale a tu madre que la quieres y nos vemos en el proximo video, ten un buen dia adios chau chau chau